Buenos días y nunca mejor dicho lo de buenos días porque para mí son las 7 y 16 de la mañana. Bienvenidos a otra charla de las charlas, voy a dar redundancia la charla de San Morejo Geek. Yo soy Yoyo Fernández, ya sabéis, Yoyo 308 en Twitter y hoy tengo el inmenso placer, como siempre, que viene alguien aquí a divertirse, aquí a mis charlas. Nos acompaña el amigo Ernesto. Ernesto Acosta, muy buenas. Ernesto, ¿qué tal? Te veo muy marchoso. Aquí, feliz y contento, feliz y contento de estar aquí en... Nunca me has traído la charla de aquí, de San Morejo Geek. No, tú y yo hemos hablado, lo que no sé si exactamente para esta nueva sección que inicié hace ya tiempo con el amigo Juan Fables, luego vino Richie y tengo pensado a traer a más gente. Ya sabes que mi ajetreo Aceito Negro pues no me ha permitido traer a más gente, pero no sé, no recuerdo exactamente porque no llevo... Yo soy para esto una ruina. No llevo un registro. Tú la matas juntas con el inmenso. No, no, tú la matas juntas con el inmenso, tú. No, 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 no llevo un registro exacto. ¿Qué tal, Ernesto? Te veo muy contento, te veo muy marchoso. No tengo más remedio que estar marchoso al final. Nada, bien, todo bien, todo tranquilo aquí por esta parte del oeste. Estamos con días complicados, días fríos, poco trabajo. Pero bueno, no creo que hay otro que estar feliz y contento porque no es más nada. Que aguantar el tirón, ¿no? Como se dice por aquí, ¿no? Sí, exacto. Pues yo tenía ganas de traerte porque, bueno, tú y yo... Iba a decir, nos parecemos... Físicamente también nos parecemos. Bueno, bárbaro, no. Yo ahora voy a la moda, mira. Ahora voy ya arriba. Arriba voy y abajo ya. Que estuve ya en el barbero y me estuve recortando tal y cual. Diez euritos vale ya aquí recortarse y peinarse un poco. Pues nuestras vidas tecnológicas, iba a decir, nuestras vidas tecnológicas han ido salvando evidentemente las diferencias que hayamos tenido en gustos y en situaciones y todas estas cositas. Pero sí somos dos personas que hemos recorrido. Empezamos en Linux. En Linux, digo, me refiero, empezamos en Linux cuando empezamos a ser conocidos, ¿no? Porque antes de Linux hemos usado Windows, evidentemente, como todo el mundo. Pero luego ambos hemos usado Macos. Yo, a pesar de usar Macos y a pesar de usar Windows, he seguido usando Linux porque realmente no lo niego y es algo evidente que se ve que es donde mejor me muevo, me sale solo. He intentado a veces, tú sabes que me conoces, hacer contenido simplemente de Macos. No me ha salido. Incluso anuncié que me quedaban Macos. No me salió. Porque realmente me voy por inercia a Linux, que es lo que me apasiona. Me gustan todos, ¿no? Pero me apasiona. Y luego también como creador de contenidos hemos tenido ahí una etapa, yo creo que similar también. Yo sé que tú empezaste podcast por mí, porque lo has dicho tú públicamente. Así que una verdad es que tú y algunos más, ¿eh? No es por presumir, no puedo tirarme flores. Y luego alguna gente que empezó haciendo podcast por mí me ha superado muchísimo y yo que me alegro y son auténticas figuras. Entonces, en ese sentido, creo que hemos llevado una vida tecnológica y de creadores, yo creo que paralela, ¿no? Bastante similar, ¿eh? El proceso de pasar de blog a video a podcast ha sido bastante similar. Entonces, si me permite, es que me acabo de levantar, no sé por qué, me acabo de levantar de la cama y estoy grabando. ¿Qué es lo que hace? Un podcaster que le apasiona esto. Y un creador de contenidos. Por cierto, para la gente que está en YouTube, decir que este podcast también, que en principio iba a ser en audio para Salma de Jockey Podcast. Y hemos tenido la brillante idea de hacerlo en vídeo porque era lo que prima. Entonces, pues también va a ir este podcast para audio, ¿no? Para Salma de Jockey Audio, que el pobrecito está también ahí dormido y que tenga contenido. Decía que... un momentito, un momentito. Aquí no tú me ves, aquí donde me ven, yo he intentado grabar alrededor de cuatro veces, tanto pocas como videos. Y es de esos días que te pones a hablar y llega un momento en que te paras y dices, ¿pero qué estás hablando ya? Mira, no, hoy no es el día y ya, no grabo. Y llevo en eso, por eso es que estoy despierto hasta ahora porque estaba intentando crear contenido, pero no, no me salió. Mira, a mí me pasa una cosa, se lo comenté ayer a mi amigo Ishan Chai, lo conoces, creo, Ishan Chai, José María, ¿no? No digo Ishan Chai porque no sé cómo se dice, Ishan Chai, bueno. Que yo, a pesar de los años que llevo grabando en audio, solamente audio, me sigo poniendo nervioso. Sin embargo, cuando conecto a la webcam para mis vídeos simples de YouTube, que es un cuadradito y un señal de escritorio, yo no hago videoblog y nunca miro a la webcam de manera directa, me da palo, me da corte. Me siento más cómodo en YouTube haciendo ese tipo de vídeos y no me pongo nervioso, no me atranco, que yo me atranco muchas veces. Y sin embargo, cuando estoy en audio que no me ve nadie, con un micro, allí por ejemplo en aquel lado, pues sí que puedo ir nervioso. He tenido la idea o en pensamiento de grabar los podcast de solo audio en OS, con OS abierto, aunque luego tengo un grabador de fondo también, para yo crearme ese ambiente y no ponerme nervioso y luego pues simplemente o exportar el audio o tener un grabador de audio en segundo plano grabando también. Pero por lo que sea, cuando yo mismo estoy hablando, me estoy mirando a la webcam, aunque no haga directo, aunque luego no vaya a subir, pues me siento de no sé por qué. ¿Tú crees que es buena idea esa? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el problema es que como nosotros no solemos hacer podcast con guión, te sientas ante el micrófono y estás hablando ¿a qué? Al monitor. No, no, no tiene, no tiene, no tiene sentido si no estás viendo algo con lo que estás guiando. Ahora, abres el OS o abres un video y como quiera que sea, aunque no mires a la cámara, tú sabes que estás ahí, que te estás viendo y a lo mejor sientes como que, es como alguien que te está viendo a ti mismo. O sea, tú te estás viendo a ti mismo y te da un poco más de confianza o sabes que puedes fallar menos, ¿no? Porque, no sé, vas a salir en un video como quer que sea. Debe ser algo de eso. O sea, yo también me siento a veces más cómodo, mucho más cómodo haciendo video. O sea, me gusta más mostrar lo que estoy haciendo que grabar el audio simplemente. A veces me pongo a grabar y como hace un rato, no sé, me quedo así como diciendo, no, no tengo esa motivación. Ya cuando ves con el video y más cuando estás haciendo una especie de tutorial o algo así, ya la cosa es diferente. Debe ser por algo eso. Algo eso va a ser. Y yo también creo que cuando, vamos a alumbrarme un poquito mejor, que yo también creo que cuando ya vamos teniendo más edad, vamos en este sentido en el contenido que nosotros hacemos. No somos uno de estos jóvenes que arrastran millones de seguidores, ¿no? Pero que tampoco nos hace falta, ¿no? Pero me refiero que cuando, con la experiencia y con la edad, porque yo, por ejemplo, si a mí no me gusta un video o un audio, me tiene que gustar a mí. Lo borro. Yo he borrado, como tú dices, cientos de audios y cientos de videos. Pero sí estoy viendo que con la edad, a cada video nuevo me gustaba. Por ejemplo, el video que dejara ya del Mac Mini, te recomiendo que lo veas, pues me sentía muy bien. Y yo lo he revisado luego para ver dónde me equivoco, para ver si tengo que mejorar aquí o allí. Y digo, coño, pues me ha salido un video bueno. Me ha salido un video bueno dentro de como yo soy, ¿no? Dentro de mi forma de ser. Y ya sabes que mis videos no tienen como los tuyos, una cabecera, ni una edición, ni como los de Juan Fablas, que también los hacen muy coquetos. Yo termino de darle a OBS y va para arriba. Y sube para arriba. Entonces, también tengo que hacerlo sin equivocarme. Porque no corto. No corto nada. Entonces, en ese sentido, me estoy sintiendo muy, muy cómodo. Y yo qué sé, tengo la suerte de que a mí me gusta y le gusta a la demás gente. Porque fíjate qué es lo que quería comentar en esta charla. En el pasado, en el primer video, después de mi vuelta del mes de parón que tuve, en enero, pues en el video, un video simple hablando, que yo decía, bueno, pues me voy, desde Debian voy a poner Ubuntu. Pues nada, los dos días tenía tres mil y pico visitas. Sin promocionarlo más allá de Twitter. Entonces, quiero decir, hay una... Por ejemplo, en mi caso, yo ya era muy conocido en el blog antes de pasarme al audio y antes de pasarme a YouTube. Y yo he ido arrastrando seguidores que me han seguido. No sé por qué, porque ya va el careto que tengo. Y me han seguido... Alguna gente se ha quedado atrás porque prefiere leer, ¿no? A escuchar o a ver vídeos. Me parece perfecto, cada cual que haga lo que quiera. Pero en mi caso tengo mucha gente que me ha seguido en los vídeos y me ha seguido en los audios. Gente que me ha seguido en el blog. Entonces, ha habido ahí una especie de... De siempre, de comunicación, de feeling con esa pequeña comunidad que he ido arrastrando en mis diversas etapas. Cuando he ido subiendo, he ido escalonando. Cuando he ido cambiando de plataforma, me han ido acompañando. Entonces, yo no me puedo quejar. Entonces, tú, en tu caso... En tu caso, sí veo que ha habido un pequeño, digamos, bache, ¿no? Que fuiste tremendamente conocido cuando tenías el blog. Cuando tenías el proyecto desde Linux. Imbatible, en aquellos tiempos. Esto es así. En los vídeos en YouTube, sí tuviste también un auge. Porque tienes vídeos de plasma que tienen miles de visitas. Yo creo que decenas, ¿no? Si no, cientos de miles. Luego también, pues bueno, ha ido grabando como yo cuando has podido, ¿no? Porque en la vida hay que hacer muchas cosas. Hay que trabajar y hay que parir y hay que hacer todo. Y ahora también te has cambiado. Ahora vamos a hablar también de eso. Una plataforma que se llama 3Speak, si no me equivoco. Y bueno, sí veo yo ahí un pequeño, como un pequeño bache. No sé, tú, ¿cómo has... ¿Cómo ves todo este proceso, no? El problema es que, mira, yo estaba revisando otro día las estadísticas de YouTube. Y, por ejemplo, el vídeo que hice respondiendo a Nat Gentile, ese automáticamente tiene 3.000 y pico visitas. O sea, fue una cosa súper orgánica. ¿El salseo? O sea, lo... Exacto. Hice lo mismo de siempre. Simplemente puse el vídeo, lo puse en YouTube, lo compartí en mis redes sociales, como siempre hago en todos los vídeos, y listo. Fueron cayendo, 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 cayendo. Comentarios y cayendo visitas. Así, orgánico. Tú sabes perfectamente que los vídeos que son de Linux atraen bastante. ¿Qué pasa? Yo, hace mucho tiempo en el canal, las veces que he podido grabar cosas, me he movido fuera de Linux. He hecho vídeos de otras cosas. Vídeos de macos, vídeos de juegos, vídeos de otras cosas. No específicamente de Linux como tal. Y no sé. No sé qué pasa. Bueno, sí sé qué pasa. YouTube es una plataforma muy... Muy... Vamos a decirle capitalista, ¿no? En el sentido de que te quiere las 24 horas produciendo vídeos en YouTube. Ellos te quieren 24 o 24 ahí, subiendo contenido ahí, 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 ahí. Y sin descansar. ¿No? No es mi caso. Yo no vivo de eso. Yo no puedo estar 24 o 24, no sé. Como todos estos canales que hay españoles en YouTube, que tienen cientos y cientos y millones de visitas. Yo no puedo estar en eso. Entonces, si el castigo por no tener tiempo para dedicarle a tantos vídeos es que me entierre en ese algoritmo, me parece eso muy mal. Muy mal porque, malo que bueno, aunque mis vídeos no son profesionales y nada por el estilo, es un tiempo que tú dedicas a impartir un conocimiento de lo que sea. O sea, porque ese es un detalle, o sea, yo nunca entré a YouTube con la idea de monetizar. Nunca entré con la idea de hacerme rico, ni hacerme un, ni un topes de gama, ni un, ninguna de estas gente que, que, que tienen, manejan ya millones ahí en YouTube, ¿no? Yo, esa nunca fue mi idea. Mi idea fue, desde que comencé con el tema del blog, lo que iba aprendiendo, lo que iba, simplemente comunicarlo, decírselo a la gente, que la gente viera mi experiencia con las cosas y se acabó. Entonces, si la, si la, eh, la, ¿cómo se llama? La, la respuesta de YouTube ante esto es castigar al creador, mira, es normal que la gente se vayan para Twitch y se vayan para otras plataformas porque es que... ¿Y tú crees que, y tú crees que la comunidad, nuestra comunidad, te ha castigado por cambiar de sistema operativo? Bueno, es posible, eh, esto es muy complicado. La gente quiere que tú vivas la vida que ellos quieren. Entonces, es muy imposible que muchos usuarios que me seguían por los temas alino, al ver que yo me moví a otras cosas, eh, pues han dejado de seguirme. Lo que no entiendo, de seguirme no de verme, porque es lo que no entiendo. Tengo más de 4.000 seguidores, 4.220 creo que son ahora mismo. Y mis videos normalmente no pasan de 200 visitas. Entonces, no, también es cierto que hay gente fallando. Hay gente que se apunta a un canal y luego ya, yo, yo estoy a 200, los canales a los que sigo los tengo en privado, no en público, pero yo tengo, por ejemplo, a 200 seguidores, 200 canales seguidos, y muchos, ¿no? Desde que le di al botón suscribir, no, he vuelto. El que me avisa YouTube, lo veo, si me interesa el contenido, ¿no? Pero que, que, yo creo, comparándonos, vuelvo a compararnos, ambos hemos tenido unas tres cosillas, que eso nos va a entrar, eso ya es algo pesada, pero me refiero que, yo creo que a ti la cantidad, a ti la comunidad te ha castigado menos que a mí. Porque yo, de alguna manera, siempre he dicho que yo siempre, la gente sabía que yo era multisistema, desde mis comienzos, perdón, y siempre, a pesar de tener una corriente, un grupito en contra, pues, evidentemente, cada uno con su vida hace lo que quiere, estos son sistemas operativos, son herramientas, son máquinas, y ya está. Pero, por lo que sea, por lo que sea, será por mi acento andaluz, por mi guapura, por lo que sea, por la gente, la gente me ha tragado, y no me ha, sí, evidentemente, una parte de la comunidad ha perdido, tradición, herejía, pam, 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 pam. Pero, es gente que, a pesar de que he hecho un vídeo de macos, me comentan, y, oye, pues yo también estoy en macos, pues yo estoy en Windows, con toda la normalidad, y no usaros de que conocemos de toda la vida. Porque, en fin de cuentas, somos, vamos a estar aquí X años, nos vamos a ir libre mañana, vamos a disfrutar lo que tenemos. Pero, yo tengo la inmensa suerte de aquí agradecer a todo el mundo, de que, a pesar de que mi contenido es irregular, es sencillo, y soy multisistema, algo que mucha gente no perdonó, o no ha perdonado todavía, pues, yo hago un vídeo y sigo teniendo dentro de mis capacidades, y dentro de mi comodidad, pues, sigo teniendo las mismas visitas, tres, cuatro mil, cinco mil, muchísimos comentarios, hago un directo, si viene mucha gente, y ya te digo, en ese sentido, agradecido. No me lo explico, porque la gente me sigue. Pues, seguramente por... Muchos dicen que, a lo mejor, por la sencillez del creador, por esto, por lo otro, pero sí, en ese sentido, veo que a ti te han castigado un poquito más que a mí. Y, entonces, eso no lo veo yo. No me gusta, ¿no? Porque yo estoy viendo que tú te dedicas a lo que te gusta, y sin ningún tipo de complejo, y sin ningún tipo de cortapisa, no veo por qué haya que castigar a nadie, porque... A lo mejor la cosa hubiera cambiado si hubiéramos empezado como creador de contenido de multisistema desde un comienzo. No sé. Es posible, ¿no? A ver, yo no quito de la ecuación el tema de, a lo mejor, mi forma de ser, incluso mi forma de hablar, porque, aunque no lo creas, hay gente que no le gusta ser todos acentos, no le gusta ser esta forma de... Por mí, yo hablo contigo y me imagino a... Tú sabes, chica, al calamar de... A Sebastián. Bye. Ya, pero mayor a mí... Esa es la riqueza cultural, hombre. No, pero está bien, pero hay de todo en este... A ver, es como en el podcasting, ¿ok? El mayor público de podcasting que hay al día de hoy es español. Las cosas como son. Los podcasters más... Los podcasters más famosos, los más conocidos son españoles. Entonces, a lo mejor, alguien de España está adaptado a un acento andaluz, a un acento de Madrid, a un acento en, qué sé yo, en Valencia. Pero a lo mejor un acento como el mío, no. No le interesa. No solamente el acento. La forma de hablar, tú sabes, los chascarrillos, todo. No es lo mismo. Está el que le guste, por supuesto, esa historia multicultural. Pero no a todo el mundo es eso. Eso puede ser un factor. Un factor puede ser también lo que tú comentabas, el carisma de cada quien. No sé, yo a lo mejor caigo mal. Por algún motivo, por algún motivo que sea. Perfecto. Yo sé que yo no soy... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que decimos nosotros aquí? Yo no soy dulce para carlinar a todo el mundo. Es que para empezar, yo no estoy por dinero. A mí, si no te caigo bien, mira, lo siento. Eso es un problema que tienes tú, no yo. Porque yo me caigo bien yo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso, ya te digo. Son factores que... Son muchas cosas. Lo que no me cuadra a mí es... Porque, por ejemplo, yo sigo también un montón de gente en YouTube. Y más lo que bueno, cuando un video sale, si YouTube me lo presenta, yo veo, ah, mira, si es el tema sobre esto, un tema sobre aquel, a lo mejor no me interesa, lo que sea. Pero si a mí no me interesa aquí en YouTube, yo dejo de seguirlo. Automáticamente. O sea, yo no tengo por qué estar... Estar suscrito a un canal por compromiso, ¿no? No lo sigo, ya está. Claro. No, mira, a mí hay... Entonces, que tiene 4.000 seguidores... Sí, dime, dime. No, no, que tenga 4.000 seguidores y que al final los videos... Sí, al final, eventualmente, en un mes, dos mes, tres meses, llegue a mil y pico visitas, no sé qué sé yo. Pero... Que en el primer mes no pase 200 visitas, es cuanto menos raro. De hecho, mira, hice una prueba ayer. Ayer publiqué el video de qué cosa es el podcast 2.0. ¿Verdad? Eso es un tema del nicho. Eso no es un tema que le interesa a la gente. Normalmente, eso es un tema que le interesa a los podcasters, por ejemplo. Es lógico. No lo compartí en ninguna parte. El de YouTube no lo compartí en ninguna parte. En ninguna parte. Lo publiqué y ya está. Ahorita entré. Hace un rato entré y tenía 35 visualizaciones. 35. ¿Entiendes? ¿Qué tú dices? No sé. Hay algo ahí que nos está cuadrando. Porque en Twitter... Yo me hice la cuenta nueva en Twitter. Por ahí es mi historia. Entonces, yo tenía 2.000 no sé cuántos seguidores con la cuenta de las developers. Y conmigo interactuaban 20. ¿Ya? Me hice la cuenta nueva. No me llevo... No sé ni cuántos seguidores tengo. Muy poquitos. No me pasan de cien. Entonces, no me digas a mí que porque comparto en Twitter voy a tener más visitas en YouTube. Imposible. Si lo que tengo en seguidores en Twitter es una... Es una... Una pequeña cantidad. No tiene sentido. Yo estoy muy contento con la gente que sigue mi contenido. Es que decirlo seguidores, no sé. Parece que me creo yo ya un Rubius, un AuronPlay, no un Ibai. Es el nombre que le ponen. Es el nombre que le ponen. Pero sí, estoy muy contento. Fíjate, en mi subida para arriba tengo una media de 150 a 200 escuchas según Anchor, la estadística de Anchor. Y para mí eso es lo normal y es mi tope. Y no decir que yo sé que estoy y agradecido por cada escucha. En mi canal de YouTube sé que si el vídeo habla de Ubuntu tendrá 5.000. y si el vídeo habla de yo qué sé, de cualquier otra por lo mejor tiene 200, 300 visitaciones. También en YouTube lleva muchos años para saber qué vídeo vende más y qué vídeo vende menos. Y en ese sentido nosotros siempre hemos hecho el contenido que yo hablo de lo que uso. No hago vídeos específicos para crear visitas. Y ya que referiste antes al tema de monetizar, yo empecé a monetizar muy tarde. Cuando yo empecé a monetizar tenía de sobra los seguidores pero yo no sabía. Yo veía en publicidad un YouTube pero yo no sabía que era por uno mismo que se fue. Entonces me dijeron esto, ¿por qué no? Digo sí y empecé a investigar y yo no sé cómo lo hice que con este las cuentas con Google hacen haciendo pruebas porque buscando tutoriales y bueno, dice sin querer como es lo que dice. Pero yo no me puedo quejar y vuelvo a repetir estoy agradecido uno por uno de la gente que me sigue deja su visita en YouTube deja su comentario que tengo una comunidad que siempre está ahí los veo diarios los que están ahí los reconozco ya porque siempre me comentan en ese sentido tengo que estar muy agradecido pero también es cierto que hay vídeos de gente buena muy buena en los YouTube que no me que no me gustan no me disgustan pero hay gente con la que no conecta con la que no por ejemplo Ney Gentil Ney Gentil es muy profesional pero yo no conecto con él yo veo un vídeo suyo porque me interesa una review pero yo con ese tío no me iría de cerveza y respeto al máximo es decir que no vaya con un palo a pegarle nunca pero yo no conecto con Ney Gentil y no tiene nada que ver con el vídeo que ha hecho de Lino ni con otros simplemente con gente que no conecta por ejemplo con los de Torpe de Gama como han salido yo creo que hay unos ciertos youtubers que se han prostituido demasiado tú puedes trabajar tú puedes trabajar y bien tu trabajo es ese ¿no? trabajas para eso hay ningún problema pero ya llegar a unos extremos de unos youtubers ya que se han pasado de publicuber ya se han pasado de publicuber yo veo que se han prostituido en el contenido demasiado pero simplemente lo que te decías no me gusta el contenido no voy a dejar un comentario tú ahora un cabrón no, no dejo de seguir y punto no veo ese vídeo y punto pero sí yo creo que con este influye mucho no sé esa especie de conectividad que hay cuando ve a una persona esa simbiosis antes tú decías lo de los los podcasters latinos hay un podcaster latino que lo escuchamos todo el mundo y me encanta que es Locutorco de Colombia y habla como es él se acaba de llevar un par de premios y a mí me parece una una es un excelente profesional y yo lo veo y digo este tío es y conectas no sé aunque no lo conozcas y nunca lo veas en tu vida y conectas hay esa especie de pues de ir no sé yo te digo hay muchas cosas por ejemplo yo 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 soy como soy y yo no me voy y nunca yo nunca voy a cambiar para que haga bien a la gente o sea por ejemplo a mí nunca me vas a ir a mí nunca me vas a ir diciendo no porque si vosotros y vosotras y vosotres no, no, no no, no yo en el español de toda mi vida yo sé que cuando yo hablo de todos en todos están todos y se acabó ¿entiendes? entonces si para acá para tener visitas y tener gente hay que estar diciendo ah porque ellos y ellas y ellas no, discúlpame yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer este no es mi vida este no es mi mundo este no es lo que me ha me de comer ¿entiendes? entonces no voy a no voy a hacer determinadas cosas para darle bien a la gente eso por ahí eh lo otro es que mira más que más que el tema de la comunidad más que el tema de la comunidad está el tema que tú tocas porque por ejemplo yo te puedo decir eh si linux y lo llevo desde linux por desde linux en sí desde linux llegó a un tope en cuanto a visita ok desde linux tenía diariamente 15.000 visitas de ahí no pasaba de ahí no pasaba de 15.000 visitas no pasaba entonces cuando se sale de la tecnología ¿qué te queda? Apple cuando ves alguien que habla de Apple uff visitas para arriba por tonelada por tonelada pero también llega un punto y depende el que hable de Apple porque no todos ok y son tanta gente hablando lo mismo que se hace complicado escoger pero si por ejemplo ahora tú decides hacer un canal de YouTube tipo eh Jordi Wilde por ejemplo o Jordi Broye que lo que haces es entrevistar a la gente y enterarte del chisme de la vida de la gente eso o sea no importa que tú te dejaste haciendo un super video explicando cómo resolver eh el significado de la vida no, no la gente no importa la gente no importa eso la gente lo que está es para el chisme para enterarte de la vida no sé quién para ver por qué fulano dejó mengano como con la música con la música estamos hablando de que al día de hoy Bad Bunny Bad Bunny arrastra más gente que qué sé yo no sé de un músico cualquiera ahí no sé el Cigala por ejemplo hablando de un músico español hostia te ha ido también bueno te digo un ejemplo yo considero que el Cigala es bueno pon otro el que tú quieras el que tú quieras pon el que tú quieras Sabina Rosario Flores ahora te sale Rosalía chiquitiqui y millones de qué diablos hasta ti si no se entiende pues mira pues es los nuevos tiempos exactamente entonces ya te digo son cosas que a mí ni fue ni fue pero yo lo que decidí fue que mira si tú me vas a castigar yo tú me refiero y hablo de YouTube y hablo de Instagram y hablas de Facebook y hablas de esas plataformas que lo que quieren es enterrar tu contenido para que pagues para desenterrarlo yo no voy a pasar por ahí no me interesa pasar por ahí entonces si lo que tú vas a hacer es eso mira yo me voy y ya está o me voy no me aparto me voy centro mi atención en otras plataformas como es el caso de Stratrix que es más mala que YouTube en el sentido que es más lenta es una plataforma que usa blockchain que la tecnología de blockchain es al día de hoy más lenta tiene otro proceso de otra cosa pero ¿qué te puedo decir? yo siento que ahí la forma en que la gente llega a ti es más orgánica y es más transparente no tienes la publicidad no tienes no tienes un algoritmo diciendo que vas a ver o que no vas a ver simplemente lo último que tú ves en un feed es lo último que se publica si te gusta bien y si no también es lo que está ahí ¿entiendes? no hay esa selección no hay ese poner a uno por encima del otro porque este haga más videos con más visitas yo no veo eso bueno ahora que hayas tocado el tema es lo que también yo quería preguntar te estoy viendo últimamente en Twitter y en tus podcasts que también has cambiado la plataforma además a mí hay una cosa que yo admiro mucho de ti yo no llego porque no me da los conocimientos ni la técnica que aparte de tener tus podcasts das servicio a otra gente que a lo mejor por sus propias medias no puede y pues tienes como una especie de de red ¿no? como el militar FM pero en este caso tú con con tu podcast y eso me parece precioso yo yo si tuviera una donde acompañaros o a gente que quiera me tenga ahí su podcast me es extraordinario pero ya te digo yo los conocimientos no me dan pero te he visto estos días del podcast 2.0 hablar mucho te he escuchado y también te he visto he visto algunos videos tuyos en en Cirispeak también veo algunos en Fediverse TV de otra gente en mi caso en mi caso personal a mí no me merece la pena porque cuando yo veo la visita de toda esta gente conocida en Fediverse o en 3peed digo yo es decir yo tengo mi comunidad mi comunidad está acostumbrada a verme en YouTube ni en Twitch consigo siquiera nada porque ahí no no hay eso ¿no? entonces ¿qué es eso que estás promocionando ahora mucho del podcast 2.0 y qué es exactamente 3peed a ver el problema es que sabe que mientras más uno conoce el monstruo más más le ve las entrañas entonces yo llego a un punto que estoy saturado no solamente por el tema de tecnología sino por la vida en general en este país en cómo las compañías te tratan ¿no? y cómo usan tu información y cómo hacen una serie de cosas al final todo esto estoy yo ahora promocionando promocionando no en lo que me estoy inmiscuyendo porque tampoco es que sea muy experto en el tema tiene relación con la web 3 con el podcast 2.0 con el Fediverse que todo eso todo eso se resume a tecnología blockchain por detrás y descentralizada ok esto no es nuevo o sea estamos hablando de que por ejemplo el correo electrónico es descentralizado y ha un montón de años con nosotros plataformas como Mastodon como como se llamaba aquella Genu Social todas las plataformas eran descentralizadas también son descentralizadas y han funcionado así pero entonces ahora como dos asociados a blockchain hay como una especie de integración entre estos servicios porque por ejemplo tú te haces una cuenta en Hive digamos como el a ver como lo explico porque esto es complicado vamos a suponer tú te haces una cuenta en Hive y esa cuenta abarca para todo el resto de servicios que están asociados con Hive entonces ahí está asociado por ejemplo 3SP que viene siendo la plataforma como de video es YouTube que hay en ese en ese mundo de blockchain está Aureal que es el podcast hay muchos pero ese es uno de los que funciona integrado está el el blog de Hive que viene siendo la parte donde tú escribes tus artículos y tus cosas es la parte escrita el blog como tal aquí tienes también una billetera una cartera para las criptomonedas la historia todo rollo de veces entonces todo eso está descentralizado nada de eso depende ni de Google ni de Apple ni de Spotify ni de Amazon ni de nadie esa gente es otra cosa completamente distinta y me está gustando o sea que yo bueno tú lo sabes yo siempre fui un poco renuente con el tema de Maston y demás porque las comunidades que se manejan por ahí llenas de fundamentalistas y extremistas y no sé qué más pues tú sabes pero yo estoy ahora por ejemplo en un servidor de Maston que es de podcasters ahí está Adam Curry el pop padre el padre del podcasting está ahí y gente de esa altura están interactuando contigo el día entero y no es el nivel de toxicidad que estamos acostumbrados a ver en otros lugares entonces es un mundo que me está gustando que me está gustando que me estoy metiendo ahí y que te das cuenta de que no sé es diferente es diferente es otra cosa el podcast 2.0 es básicamente el podcast que conocemos a día el mismo que hacemos de toda la vida pero que tiene una serie de de etiquetas que se ponen en el RSS que te hacen que hacen un poquito más potente ok es centralizado ya en vez de usar Apple Podcast como directorio usa Podcast Index que de hecho tiene más podcast que Apple Podcast ya con eso lo dio todo en fin y todo eso se conecta todo eso se conecta al punto de que por ejemplo yo publico algo en mi plataforma de podcast y automáticamente se publica en Aureal automáticamente se comunica con mis publicaciones en el blog de Hive y todo eso tiene gamificación y tiene sus ganancias y sus cosas y ya te digo sin publicidad y sin una compañía ahí controlando lo que estás haciendo y es algo diferente es algo diferente y ahí en eso estamos o sea que puedo explicar nada más he visto yo que en CitySpeak debajo de cada vídeo hay una cantidad en dólares eso que es lo que gana lo que recauda cada vídeo en teoría en teoría porque la moneda no es la moneda es una moneda de esta que usáis ahora los modernos no no rara como es un token un cripto yo todavía no sé porque yo no he cobrado primer dólar en ninguna de esas cosas pero básicamente yo es que soy mantigo mira yo yo veo todo esto de las criptas lo probamos a diario no te lo meten por todos lados blockchain no sé exactamente qué significa si me quiere explicar porque sé algo no pero no sé exactamente qué quiere decir blockchain pero a mí yo soy de la vieja escuela a mí me das un billete en la mano que me meto yo en la cartera y a mí siempre yo tampoco soy de yo tampoco soy de yo tampoco soy de las criptomonedas pero el problema es que blockchain no tiene que 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 es que es exactamente que es exactamente que es exactamente eso de de blockchain ok para un torpego blockchain como mira blockchain como una base de datos verdad con información que es fidedigna o sea es 100% jurídica porque no se puede cambiar a ver te lo explico de esta forma supongamos que tú creas un documento de texto esto lo explico de forma burda ¿no? a lo acuñado para que se entienda no es que funciona exactamente así pero más o menos no se entienda tú creas un documento de texto en el blockchain el documento dice hola soy yo yo ¿verdad? si tú quieres modificar ese documento de texto y ponerle hola soy yo yo soy andaluz tú no modificas ese que tú creaste inicialmente ese se queda ahí ya aunque tú lo modifiques realmente no se modifica ese se queda ahí se crea uno nuevo que vas a decir hola soy yo yo soy andaluz y ese se asocia al anterior y así sucesivamente cada vez que tú creas un documento asociado con ese documento tú vas creando documentos nuevos y vas creando una cadena de bloques por eso es el nombre de blockchain pagando una cadena de bloques de ficheros que están asociados unos con otros es por eso que se escucha decir que por ejemplo el bitcoin es traseable tú sabes de dónde va hasta dónde fue y tu recorrido que hace porque esa información no se destruye esa información está ahí asociada a a a a al digamos al punto inicial ¿entiendes? entonces el blockchain serviría por un montón de cosas por ejemplo tú podrías poner en el blockchain tu información personal tus datos tu DNI toda la historia esa y que tú te puedes cambiar en tu el nombre quizás mañana en vez de llamarte Jojo te llama Pepo por ejemplo ok tú te pones Pepo pero el nombre original que tú tenías se queda en el blockchain está ahí en el primer fichero como que era Jojo Fernández en el propio Fernández ¿entiendes? eso básicamente repito de forma purda explicado lo que es el blockchain una base de datos donde la información es inmutable no se cambia no se destruye simplemente se crean nueva información así así de simple y por favor si alguien experto en blockchain me está viendo que no se ahorque ni se dé un tiro repito esto es explicado a lo cuñado ok a mí ya me ha pillado para esto viejo yo yo estoy muy bien no estoy en en el tema de por ejemplo de de crear contenido yo ya que les te diga yo veo youtube ya tengo mi gente yo cada vídeo mis miles de visitas mis esto y los otros los audio lo mismo las plataformas ya conocemos y sí me gusta probar cosas nuevas evidentemente pero en el tema este de las criptas soy muy 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 reticente pero tú no tienes que tú no tienes que poner un vídeo en 3SP pensando ni en cripto ni en cobrar ni nada por el estilo tú simplemente puedes poner un vídeo en 3SP pensando en que no vas a tener la curiosidad lo mismo no vas a tener control censura ninguna tampoco porque esa es la otra no vas a necesitar censurar el vídeo entonces bueno entre muchas comillas siempre hay una forma de censurar el vídeo pero no es lo normal que te censuran nada hombre yo lo que pasa es que tampoco hago contenido que sea censurable no toco temas políticos por eso también hay mucha gente que me consta que ha dejado de seguir a cierta gente porque entre sus vídeos mete política yo no suelo meter temas políticos tengo mi opinión que me da reservo para mí no suelo meter temas religiosos tengo mi opinión que me da reservo para mí y con el tiempo pues he aprendido que donde mejor se está creando tu contenido de manera limpia y sencilla evidentemente cuando vas a hacer este tipo de contenido ser neutro que sí que yo me posiciono aquí y allí en ciertos temas pero mejor eso pues te lo que das para ti y en tu círculo en tus cosas pero yo el contenido que creo no 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 es no es digno no es digamos no da pie para que sea censurado entonces en el sentido tampoco tengo miedo por youtube que sí que algunos vídeos que he hablado de linux pues me lo han demonetizado pero son cosas supongo yo que del algoritmo que son máquinas son bots y se equivocan como todo pero sí es interesante yo le he dado un ojo a fai diverso tv le he dado un ojo a siri speak y sí se ve interesante lo que pasa es que a mí ya no me renta yo no me renta de pasar de 5.000 visitas por vídeo a 30 y la comodidad y no pero no mira y la comodidad es que también la comunidad que te sigue se descoloca a muchos no entienden o no se van mira me pasó en instagram cuando yo me fui de instagram tenía creo que era un par de miles o si un mil o un mil y algo dos mil y anuncié que me iba dejé todo facebook todas las cosas de instagram y ya está no tenían nada más de facebook instagram pero porque tú sabes que yo nunca he tenido whatsapp nunca he instalado whatsapp pues no no lo sabía es verdad que lo digo porque parece que es coña pero es cierto pues entonces cuando me fui de instagram digo bueno me podéis seguir en pizza field y unas 200 300 pues vale vale tú sabes cuántos me siguieron se abrieron una cuenta pizza field dos de esos mil y pico es decir que la gente plataformas que no conocen porque son nuevas ya no les da el tiempo o el conocimiento o no son no se sienten cómodos están cómodos en instagram y en pizza field lo ve raro es una cosa totalmente distinta entonces yo no yo no no voy a obligar a mis 15 mil suscriptores que me vayan a free speak a free rs tv porque no se van a encontrar y a ellos mismos no me van a visitar y yo sería un suicidio no tienes que obligarlo pero además te voy a decir algo se supone que tu comunidad que creo que es bastante afín al tema del in o el flow esta historia es la comunidad ideal para modelos a ese tipo de proyectos porque va muy asociado a la filosofía del open source y toda la historia también me siguen muchos macaros y podcaster que no son tecnológicos simplemente crean contenido por crear pero no se enfocan en la tecnología y no lo puedes cambiar yo te digo para que y no yo yo te digo yo empecé como quien dice en esta historia pero hay gente que y sobre todo en países como venezuela hay países que están tan complicados latinoamérica con el tema de dinero hay gente que están sacando los cuartos ahí porque imagínate que ganas puntos o sea tienes unificación por comentar por dar like por hacer retweet para que se entienda por por reenviar un contenido porque te comenten porque te den like por publicar o sea por todo lo que tú hagas ahí por loguearte por salir por entrar por todo lo que tú hagas ahí te vas dando puntos te vas dando depende de la plataforma ¿no? te vas dando y hay que encontrar en eso un un aliciente un motivo no es mi caso yo no estoy ahí ni para ganarme puntos ni para hacer dinero yo siempre estoy ahí porque me gusta me está gustando la la cómo se mueve todo por detrás principalmente por el tema de podcasting o sea lo de Atribus Pique eso fue más bien algo colateral yo lo que metí realmente fue por todo el podcast index y todo el tema ese pero ya te digo espectacular el podcast 2.0 eso viene con cosas súper interesantes súper interesantes yo hice un video hablando de eso o sea imagínate hacer un live desde tu podcaster eso está eso está eso está bien eso está bien son cosas que todo lo que veníamos haciendo que para hacerlo eso lo hace eso lo hace Vapak Studio ya vale pero Vapak Studio volvemos a lo mismo es una empresa con su producto centralizado su producto cerrado doble cuento doble historia esto no es para todo el mundo como mismo el software no es para todo el mundo o sea esto no es para todo el mundo esto es para gente entusiasta para gente que quieran ver las cosas de una forma diferente si tú eres mainstream si tú quieres seguir usando twitter youtube bla 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 perfecto de hecho una cosa no se desliga a la otra ok yo tengo mi plataforma de podcasting que es asociada al FEDIVERSO que es podcast.sery toda la historia pero mis podcasts siguen saliendo en Apple Podcast en Spotify en toda la historia o sea porque al final yo sé que si me quedo solamente en mi plataforma con mi RCS ahí para que la gente lo ponga manual no me escucha ni Dios ni Dios me escucha eso eso es así bueno ¿cómo cómo te va con cómo te va en Macos desde que te compraste el Mac Mini M1 que cómo te va cómo lo llevas cómo lo ves cómo te manejas cómo te sientes mira yo tengo aquí debajo de esta mesa un laptop con cadenón la tengo porque realmente hay cosas en Linux que yo encuentro más fácil que en Macos o que en Windows o que son más fáciles o que no tiene que complicar tanto la vida yo realmente hay cosas que que a veces extraño mucho de Linux ¿sabes? pero esa laptop no la oro para nada ¿tú sabes para qué ahora esa laptop? ¿tú sabes para qué? para si por algún motivo una memoria le dice alguna partición rara que Macos no es capaz de quitar ni Windows tampoco el Nino no la quita el Nino yo voy a yo voy a el particionador de plasma de KD acá como se llame y le digo borrar todas las particiones ejecutivo de MS2 lo que voy a hacer partición nueva y eso me queda nuevecita nuevecita KD partición como se llame ya está olvidado KD Partition Manager que yo no lo uso porque yo porque yo no lo uso porque yo soy de esa parte y yo soy de Genome es lo mismo pero me acuerdo todavía me acuerdo mira que yo veo a gente de plasma y y y y maravilloso es un escritorio por todo lo alto pero no y he hecho tutoriales que tienen cientos mil visitas en youtube de plasma como el de 0 a 10 pero no no es lo mío lo siento no es lo mío es como cuando me cambio de nombre cortijero no sé cuál y al final siempre vuelvo yo de Fernández ¿no? porque pues con Genome me pasa lo mismo ¿no? es que es Genomero es Genomero tú sabes qué pasa tú sabes qué pasa con Macos que al final lo que me hago yo en ordenado el día a día sí pero ya no ya no abre siquiera ya no abre siquiera esa laptop con con Cadeneon para yo es que no he podido tú sabes yo yo no he podido dejar Linus porque lo llevo la sangre y yo tengo mi iMac M1 y mi Mac Mini que lo voy a formatear este fin de semana le voy a matar a Ubuntu o Linus pero que yo no he podido dejarlos yo es que no he podido dejarlos que me llaman yo no lo hubiese dejado pero es que tengo un problema bueno tengo dos problemas la rueda de Caster no me funciona en Linux y no tengo Hindenburg ni tengo Affinity ni tengo un montón de aplicaciones que uso que en Macos o en Windows incluso que en Linux no están sí eso es cierto porque yo no uso ese tipo de aplicación entonces depende del flujo de trabajo que tengas a mí hay una cosa que me ha cambiado la vida y lo voy a decir aquí como si se metiera re hondamente sinceramente OBS el desconocer programas el desconocer software el flujo de trabajo a veces te limita bastante yo era Simplish in Recorder tuve años Simplish in Recorder ahí en una esquinita y yo no lo entendía pero basta con que te pongas un día y otro día y el tercer día ya bueno no eres un máster pero a mí OBS la forma de cambiar de grabar como ahora mismo en el monitor de la izquierda en el normalito en el AOC que también se entra tengo OBS con la plantilla con los cuadraditos capturados todo porque estamos hablando ojo cuidado para la gente que nos está viendo que nos está escuchando estamos hablando desde desde Telegram un vídeo tú lo he mirado varias veces no te creas que mientras que estamos hablando he mirado detener grabación porque otra vez le di en vez de iniciar grabación a iniciar transmisión a iniciar transmisión no me di cuenta lo tenía configurado para YouTube y yo hablando solo y la gente en YouTube por detrás comentando pum pum pero menos más que no me saque la chorra o no me saque cualquier otra cosa como están los botones muy pegados a decir OBS separa los botones de transmisión y grabación por favor sepáralo pero bueno que yo para lo básico que yo uso OBS ya sé capturar una ventanita y ponerla sobre un fondo de pantalla una plantilla que puesto en la otra también agradecerte a ti que me edites una plantilla con un cuadradito con el logo echado en la para que yo ponga un cuadradito que todavía no he grabado ningún vídeo con ella a ver si me ha acordado primero pero si ya sé poner ventanitas dentro de la escena de OBS pues cuando hago un twist que ya hace muchos meses no hago pero bueno o cuando hago este tipo de charlas y a mí OBS me ha cambiado la vida es un software multiplataforma Windows, Mac y Linux software libre además y que es digamos lo uso a los grandes porque fíjate he probado el otro en la copia String Lab String Lab que tuvo que cambiar quitarse OBS se llama String Lab pero tuve que cambiarlo porque eran unos caraduras y lo tengo en el M1 instalado pero no me acaba de String Lab sin embargo OBS sí pero pero estaremos de acuerdo estaremos de acuerdo en que cuando tú bajas el OBS de Windows y bajas de Linux no es igual no en opciones me refiero no y en rendimiento por ejemplo y en rendimiento igual pero te digo porque por ejemplo en Linux con una cámara una Logitech las opciones que me salen para la cámara no tienen nada que ver con las Windows donde tienen muchas más opciones puedes hacer un montón cosas más entonces volvemos a lo mismo sí yo podría usar Linux al día de hoy y estaría encantado Linux sigue siendo mi sistema favorito plasma por favor para mí ese es el rey King of King ahora cuando voy a hacer ciertas cosas que es simplemente encender un equipo encenderlo on tune grabar ya está no tengo no puedo no puedo porque no tengo soporte en Linux para eso ni para ese equipo que sí por culpa tuya por culpa tuya haberte comprado la rodacaste podría usar otra cosa la Evo 4 por ejemplo que funciona en Linux perfectamente sí ok pero no tengo mira ese fue con botoncito entiendes no tengo no tengo ciertas cosas que me son más cómodas para trabajar con esta historia si lo puedes hacer si lo puedes hacer conectando un teléfono un reproductor o una tablet a la entrada de línea de una interfaz y tú tengas para grabar tus musiquitas y tus cientos no lo tienes en la mesita en el botoncito pero yo mismo en el yo mismo en el en el en el iPad o en el iPhone que en puedo cargar en Backpack Studio lo cargas en eso y pin lo conectas y ya está ok y si ahora por ejemplo tú quieres poner a alguien a una conversación estamos hablando tú y yo y quieres meter a que se yo a Juan Feble que te está hablando por el teléfono ¿qué haces para poner a Juan Feble en el teléfono? hay que ser mi invento sí hay que ser mi invento ah bueno yo nada más tengo que agarrarle la mano conectar el teléfono con esta y ya está ya tengo un teléfono ¿entiendes? entonces es comodidad es comodidad yo puedo hacer lo mismo entre comillas o puedo hacer lo mismo en Linux ok pero tengo que hacer más pasos tengo que hacer más no me vale la pena no me vale la pena y realmente lo que hago lo que hago con con macos no es muy no es muy complicado yo puedo hacer lo mismo que van macos en Linux perfectamente pero no tengo no tengo determinado software y no tengo determinado hardware y se acabó punto ya eso es todo es cierto yo yo opino lo mismo lo que pasa es que me gusta me gusta me encanta me apasiona Linux y me gusta macos y Windows tampoco le hago asco porque yo por ejemplo en el en el Limbo One con AMD AMD Ryzen el último One que tiene perdón tengo Windows 11 original yo eso de una licencia que compras en Amazon por unos pocos euros una licencia y la compré para probarlo y a mí Windows 11 están diciendo que es una maravilla una maravilla están diciendo que es el peor no sé qué oye me va y oye y le he instalado los drivers de AMD para el Ryzen este que te trae los drivers gráficos para la gente que juega y me va auténticamente y OBS me funciona espectacular además OBS el último OBS el 27.27.2.1 se acaba de actualizar hace unos días trae ahora en Windows una opción de poder ocultar las ventanas dentro de esa especie de bucle que te salía de miles de OBS abiertos detrás y ha salido como lo que te decía antes para Windows ni para macos ni para Linux ¿saldrá para Linux y para macos? sí pero saldrá cuando salga que es un programa que está súper optimizado para Windows donde rinde mejor ese Windows que lo usa los grandes todo el mundo OBS que si Oronplay que si Ibai que si el otro que no me acuerdo cómo se llama pero bueno dentro de que está hecho para Windows tenemos la suerte de que también la versión para Linux y para macos trabajan perfectísimamente y tienen su cuidado además ahora el flash pack de OBS es oficial por parte de OBS y bueno y ahí está para que le quiero usar pero que mira yo me pasé a macos en el 2021 ¿ok? y el 2020 completo yo estuve usando Windows 10 completo tenía Hackintosh en la computadora tenía un SSD con Hackintosh un SD con Linux con Kineon y un SD con Windows 10 a Linux entraba actualizarlo para que en el Hackintosh no lo usaba más porque como era un Hackintosh al fin no siempre funciona fino entonces hay cositas que a veces fallan que no sé qué más entonces no me gustaba usarlo así pero usé el 2020 entero Windows 10 sin ningún problema y encantado encantado porque además todo este software que usa en macos está para Windows perfectamente entonces ya te digo esa que ya sé que hay gente con su fundamentalismo o sea cosa para mí ya estoy en el punto que son herramientas mañana macos me canso de Apple porque Tincu se pone trágico o lo que sea vendo el Mac Mini me compro un Mini PC o lo que sea y le pongo Windows a Solari a Solari no, no, no le pongo Windows le pongo Windows y ya está y uso Windows para no o sea para no renunciar a usar el hardware que estés usando y el software que estés usando lo que Windows se pone en su historia pues mira qué remedio me voy a Linux y me me resigno se acabó ya no, no lo que sí, sí es cierto es que oye si tienes una máquina de X especificaciones tienes que aprovecharla yo el otro día en un grupo que estoy estaban comentando ahora que sabes que hay un proyecto para los Apple Silicon de Linux Debian creo que es la que está más avanzada pero no todavía eso le falta mucho está crudo y para que una Debian funcione en un M1 quien dice Debian dice otra distra entonces yo no voy a arriesgar a poner Linux en un M1 que va a ir cojeando en muchas cosas y yo si me compro una máquina ya sea un M1 que eso está optimizado para lo que está optimizado o me compro un PC o me compro lo que sea yo quiero que rinda al máximo y usar el sistema operativo que rinda al máximo yo sé que en un Slimbo me va a rendir lo mismo en Linux que en Windows ¿por qué lo voy a forzar a poner a lo mejor un Hacking 2 para que vaya cojeando con esto con lo otro? pues entonces yo lo uso para que lo uso y para el sistema que sé que va a rendir que yo voy a aprovechar cada pieza de su hardware que es lo que yo decía en mi vídeo ayer del Mac Mini 2012 yo me voy a ir por Linux Min porque sé que la ISO aunque no estés conectado a internet te sale cuando te bajas todo controlado te sale instalar BroxCon le picas y le instales y ya está yo no me voy a ir a una fedora para calentarme tres días la cabeza para hacer andar la Wifi BroxCon del Mac Mini y que luego a cada actualización de carne sabes tú que se romperá el módulo y no funcionará pues yo ya no tengo yo ya tengo una edad tengo ya la barba blanca yo no voy a ir a si un chavalillo de 20 años o de 15 o 13 que se quiera yo me compilo yo ya no nosotros yo creo que ya no estamos para eso a mí esta distro me dice que la BroxCon me va a funcionar dándole el botoncito de instalar y por eso si es una distro que está dentro de mis gustos evidentemente pues a ese me voy y punto y mira ahí te pasé ahí te pasé por el grupo de la radio te pasé un enlace a Blue de Castopod Castopod es la plataforma esta que uso para podcasting pero ahí pone un artículo de varias cosas me resulta y te puse un enlace de cómo grabar un podcast con varios usuarios en Linux lo vi que trae que trae cuya CTL aquí sí lo vi lo vi mira las instrucciones hay que hacer como nueve pasos al final terminas con un gráfico de cosas que tú sabes perfectamente que eso con 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 audio hi-jack audio hi-jack nada ya está arrastrado lo vi lo vi lo vi el otro día usaba cuya CTL nosotros usamos Carla por costumbre pero cuya CTL también lo mismo es válido pero lo vi lo vi a mí es que fíjate y ahora ya otra cosa me resulta gracioso el nombre casto casto porque aquí un casto es un hombre casto un hombre puro un hombre casto puro yo creo que más bien aquí por el tema de cast el pod del hombre casto sí cast cast o pod bueno esa es una herramienta buenísima por ejemplo eso tú sigues mi vídeo de cómo montarte casto en un bps lo vas a montarte un momentito y mira para lo que es hacer un podcast lo he visto también perfecta super simple pues mira yo porque no tengo vps ni estas cosas pero si eso me animaría Ernesto tú en el futuro próximo o medio cómo cómo lo ves yo te digo yo sé lo que vas a decir pero Ubuntu 22.04 LTS va a venir se están rumoreando que eso va a ser mejor que el próximo lanzamiento de Macos que yo no sé después de Monterrey que va a venir pero tú no tú no te ves volviendo nuevamente a Linus en un futuro y dejando Macos atrás no 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 porque tendrían que pasar muchas cosas a ver vamos a aclarar las cosas las cosas como son me da cuenta se ha hecho cosas pero es que hay que valgar redundancia mira Apple no está ahora mismo en el mejor momento ok Apple en cuanto a hardware está bien pero en cuanto a software es un desastre al día de hoy los iPhone mucha gente se anda quejando de la última actualización de Final Cut Pro Cat Pro que está haciendo auténticas mierdas y se bloquea y se cuelga y se falla y no sé qué todo todo en general el sistema operativo de Macos viene con problemas el de iOS viene con problemas Apple está últimamente que es lanzo y corrijo después si me acuerdo con actualizaciones o sea ahora mismo no te puedo decir que es el sistema que la gente maquera decía que esto es súper estable y súper robusto y no y lo dicen no digo yo lo dicen gente que llevan años en esto y que no no estoy igual pero qué pasa como te digo tienen que pasar muchas cosas para yo salirme de aquí de Macos muchas cosas tiene que ser un completo desastre tiene que no sé que Apple como compañía dar un giro muy grande y hacer algo que yo diga mira yo por aquí no paso para salirme de aquí sinceramente lo digo si mañana Ubuntu o el que sea Lino General sale y me da soporte para todo lo que yo use te lo digo no te miento vendo todo esto para el carajo me compro un ordenador normal un PC y me monto un Lino no te miento pero no no es el caso no es el caso y sabemos que eso no va a pasar eso no va a pasar no no aquí queda uno yo creo que voy a morir como siempre multiplataforma y ya está ¿sabes quién puede salvar Lino? ¿sabes quién puede salvar Lino? Microsoft Microsoft mañana sí si Microsoft mañana decidiera que en vez de estar complicados a la vida con Windows usar un kernel Lino y adaptaría simplemente hiciera una capa para adaptar las aplicaciones de Windows que conocemos los .S con Win32 y otra historia de esas a ese kernel Lino pero al final fuese un Lino al final por debajo ya allá ya llegaría el año eso es verdad eso es verdad y si por ejemplo y si por ejemplo Microsoft como hizo ya pensó en su día dejara de cobrar el sistema operativo porque Apple lo cobraba pero en una cantidad simbólica valía muy poco 20 euros por ahí pero y si y Microsoft dijera ya no cobramos Windows el sistema como tal porque el negocio de Microsoft sabemos que se extiende a muchísimas más cosas pero que no cobraran el sistema operativo es que ¿tú crees que esto no sé por qué es que yo no conozco a nadie que lo haya pagado es esto ¿tú crees que Microsoft no sabe que están vendiendo la licencia de joven digamos claro en otros sitios y eso está público ahí ellos lo venden o sea ellos realmente ese no es el negocio lo que pasa es que cuando además cuando me quedo de cuenta además mira los dos videos linuxeros que ha hecho Nate y Gentil los dos están patrocinados por una página de clave de Windows pero es que date cuenta date cuenta date cuenta que el negocio hoy de Microsoft lo que están vendiendo Microsoft realmente hoy tiene vaselino o sea Azure y todo lo que está haciendo Amazon Amazon Microsoft en cuanto bueno Amazon también pero Microsoft en cuanto a su servicio si tiene cosas en Windows pero la mayor parte es Linux o sea de hecho Microsoft está dentro del consultorio de Linux entonces te das cuenta que es lo que te digo si mañana se tiene nada y dice mira ya está bueno ya está perdiendo el tiempo desarrollando aquí Windows voy a agarrar un equipo pequeño y los voy a hacer que hagan compatibles aplicables un Wine ubícate un Wine pero bien hecho un Wine pero bien hecho olvídate de eso se acabó claro es que según un desarrollador de Windows Windows por su construcción ya no puede decir que no hay más es decir que el sistema tan guarreado es así ya no se puede entonces lo que tú dijeras si por debajo estuviera Linux como tú dices y vamos a hacer aquí la cobertura el escritorio el fuera que siga siendo Windows pues y se deshagan del interior del núcleo de Windows pegaría el bombazo totalmente no no te digo que pero bueno y eso eso lo tendría que hacer también a Apple ya Linux porque es distinto es Uni pero que un Monterrey ocupe 20 gigas Apple tiene que en algún punto volver a empezar de cero con Mac OS es complicado porque no solamente Mac OS es iOS iPad OS Watch OS TV OS pero van en el sistema de escritorio Mac OS van avanzando poquito a poquito hacia iPad OS y hacia iOS y están yoizando mucho Mac OS en Monterrey se ve mira es lo que te decía tiene que pasar cosas muy grandes para salirme de Mac OS tiene que pasar por ejemplo que dobligan a instalar aplicaciones nada más de la app de Mac OS a mí me hacen eso me quitan la posibilidad de instalar aplicaciones de terceros en Mac OS y en Windows de Mac OS me voy me voy si la mayoría de aplicaciones tengo instaladas aquí la mayoría todas son instaladas desde una web de un tercero no te creas que Ubuntu no va lo mismo con su Snap no poder instalar nada que no sea fuera de la tienda ok pero tienes Ubuntu y Ubuntu tiene 20.000 derivados y tú puedes irte a un derivado de Ubuntu sin problema en Mac OS ¿podrá llegar el día de que Ubuntu no permita instalar nada de su tienda Snap? ¿podrá llegar el día? lo puede hacer lo puede hacer perfectamente y lo van a criticar y lo van a criticar y al final después van a pasar por el arro ¿por qué? porque te van a prometer que las aplicaciones que están en la tienda Snap de Ubuntu van a estar súper seguras van a ser súper estables van a ser no sé qué más y cuando instales una cosa fuera de la tienda Snap si puedes instalarlo no va a funcionar bien ¿y qué vas a hacer? ir a la tienda Snap lo pueden hacer también puede pasar porque de hecho está pasando ya no te olvides que Canonical el negocio de Canonical no es Ubuntu para escritorio es Ubuntu en servidores ok la cara que tienen para el usuario doméstico y ya está después con eso fíjate de eso eso no es negocio de Canonical Canonical tiene un negocio montado ahí con soporte con un montón de cosas en la parte de servidores ese es el negocio de Canonical como un rehash también entonces puede llegar un día en que Canonical diga mira me la sudan los usuarios de Ubuntu yo me voy a enfocar en esto que es lo que es dinero y se acabó te vas para Linux Mint te vas para Debian o para Marros Tomates y te acabo aquí se dice donde Marga los pepinos pues creo fíjate a ver que me he quitado un poco el auricular porque creía que estaba escuchando Llober pero aquí la aplicación del tiempo me digo coño ha sido Black René esto y ahora sé Llober porque pronosticaron una semana de agua no ha caído una puta mierda ni una sola gota vaya porquería que estamos aquí nunca mejor dicho con el agua al cuello pero sin agua porque no llueve pues Ernesto como siempre Ernesto Acosta ya no te llamo el app porque has evolucionado como los Digimon esos como los Digimon de hecho creo que voy a titular así el episodio la evolución de Ernesto porque yo veo que ya has saltado la etapa del app developer y ahora es Ernesto ahora simplemente Ernesto simplemente Ernesto hostia que nombre más bueno para un podcast simplemente Ernesto no tenía no tenía sentido no tenía sentido ya seguir con el el app developer eso me lo hice cuando quería ser desarrollador pero al final no termine pues mira que yo 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 no me lo puedo quitar me cambio mis bases pero es que yo yo lo tengo ahí clavado simplemente yo yo que bueno pues mira hostia hostia sí señor bueno Ernesto muchas gracias ya sabes que aquí tienes tu casa en Samorejo Geek y evidentemente lo hago extensible a todos los compañeros de KR de Kilarradio y los agregados a Kilarradio y también a mucha más gente que tengo intención de traer gente de fuera que conocemos todos pero que que bueno que no han venido y a ver si poco a poco se va se va pudiendo Ernesto Ernesto Acosta muchas gracias nada gracias como siempre siempre es un placer por cierto te van a preguntarte sabes que en mi evolución como tú dices decidí quedarme con solo podcast vas a hacer lo mismo tú actualmente lo único que tengo es subir para arriba los otros están dormidos ahora cuando mete este audio en Samorejo Geek audio lo que pasa que ya lo comenté en otro episodio Samorejo Geek como podcast no puede morir porque Samorejo Geek dice el blog canal de YouTube y el audio son las tres patas del banco si escucha ese podcast por eso le pregunto te pregunto porque tienes más pretos muertos que Google estás como yo con tu podcast si entonces sube para arriba es el único pues sube para arriba lo grabo en estudio lo grabo desde el iPhone que este por cierto el 10R da una calidad de micrófono muy muy buena que parece un micrófono en estudio el hardware de Apple es lo que tiene ya ya me quedo ya me quedo ya estoy viejo ya esa cantidad de boca por ahí ya me quedo uno solo y se acabó no sé y tengo muchas ganas de traer a gente por ejemplo mi amigo Pedro Sánchez está deseando venir ya hemos hablado ahí por ya pero tú vas a hablar en otro lugar sí pero Pedro y yo tenemos también como tú y yo y como Richie una química especial grabamos en bata y nos vemos en la sardina como dice pero ya nos hemos cambiado a imichich imichach mensajes y ya prácticamente con toda la gente del mundillo este hablamos por imichach imichach por mensajes y tenemos pendiente tenemos pendiente de grabar y este fin de semana que lo tengo libre pero que me estás con Tainer me estás diciendo que dejaron Telerand están ahora por imichach y Pedro Sánchez yo si estamos ya por ¿tienes un grupito ahí? ¿tienes un grupito ahí? no hablamos por imichach de manera suelta por imichach ah no pero se puede hacer grupo igual que en Telerand fíjate ayer estuve con Ichan Chai y estuve estuvimos casi una hora en FaceTime y con Pedro también pero yo no me manejo todavía los mensajes de audio en imesajes no sé cómo van es muy raro son malos son muy malos son muy malos son malos malos y mala calidad y suenan muy malamente no 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 por la calidad del audio en sí sino por la forma en que se graban y si te desbloquea la pantalla se te interrumpe el audio y en fin un desastre pues donde me donde me donde me sorprendió fue en FaceTime que estuve con ahí Chanchai con José María comenzamos en el iPhone pero yo me cambié allí allí a la interfaz al al el sm7b y al y me dijo José María hostia como te escucho yo coño 500 euros del sm7b 200 de la interfaz 2000 del iMac si no me escuchas obviamente estoy hablando con 5000 euros 5000 euros tú estás con un iPhone guarro escuchándome no tiene un 13 pro un iPhone 13 pro pero bueno yo te estoy hablando con 5000 euros tú con 1000 euros que tampoco te queda de atrás con un iPhone 13 pro los 1000 euros dos pisas pues Ernesto muchas gracias a ver si repetimos esto más cuando se vaya pudiendo que eso es mi intención dar de vidilla en definitiva las charlas Salsa Morehogi esa es la marca que se ha quedado por encima de la de aquí la radio así que muchas gracias por venir y cuando quieras ya sabes esta es tu casa algo así así que gracias por todo y nos vemos en la próxima chau chau